¡Vamos, Lalo! ¡Pesado, Lalo! Trata de montarlo cuando puedas. ¡Eso! ¡Abre las manos! ¡Cierra la guardia! ¡No te abra la guardia! ¡Járalo bien! ¡Járalo bien, Lalo! ¡Járalo de la solapa! ¡No abres la guardia! ¡No abres la guardia! ¡Eso! ¡Ve a la tibura! ¡No abres la guardia! ¡No abres la guardia! ¡Járalo a él! ¡Járalo a él! ¡Járalo! ¡Ven la guardia cerrada! ¡Síguela con la guardia cerrada! ¡Járalo bien! 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 que no te estrangule que no te estrangule pues muévelo con las piernas intenta la tibura quítale el brazo quítale el brazo que no te mueva abrácelo que no te estrangule quítale el brazo quítale el brazo quedan 20 segundos vas ganando mantén la posición quítale el brazo quítale el brazo 10 segundos quedan 10 segundos 8 7 5 4 3 2 1 bien bien avance ¡Vamos!